¿Qué tal? Hoy leemos Primera de Crónicas capítulos 4, 5, 6 y 7. Ya esta lectura le hemos denominado Redentor. Mira, tú te vas a dar cuenta que dentro de todos los personajes que se mencionan, hay algunos que tal vez tú dirías, realmente no son dignos de aparecer en la historia bíblica, muchísimo menos de ser mencionados como parte de la genealogía que un día ocuparía el Señor Jesús. Bueno, justamente por esta razón la Biblia los menciona y dejó los nombres de todos estos individuos escritos ahí. Con todos sus defectos y con todos sus pecados. ¿Por qué? Porque eso te enseña que todos necesitamos un Redentor. También esos personajes que parecerían tan importantes o tan lejanos o tan indignos en algunos casos, todos necesitamos un Redentor. Y Jesús es el Redentor de la humanidad. Jesús vino a redimir a su pueblo y aún entiendes desde el principio cómo Dios amó a ese pueblo. Pero la muerte y sacrificio de Cristo alcanzan por toda la eternidad. Así que nos alcanzan a nosotros y hasta que Él venga alcanzará a las generaciones que nacerán y vivirán en el futuro. Una vez más es motivo para decirle, Cristo Jesús, gracias por ser mi Redentor. Y como dijera Job, yo sé que mi Redentor vive. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.